La nueva Policía de Morelia requiere vocación al servicio, profesionalización, alejarse de la corrupción y un mayor índice de proximidad civil. Coincidieron los cinco aspirantes a comisarios del Cuerpo de Seguridad Capitalino, al comparecer por el puesto en el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cantera Rosa. Bernardo León Olea, Comisionado de Seguridad de la Capital del Estado, aseguró que hay dos grandes retos al cual se enfrentará el aspirante que resulte electo al puesto de comisario de la Policía de Morelia. Tenemos, así como muy puntuales, dos grandes retos. El primer reto es el robo. O sea, tenemos un problema serio en robo con violencia transeúnte y robo de vehículos. Ese es el primer gran tema que tenemos que abatir y combatir. Y el segundo tema es adaptarnos al nuevo sistema de justicia penal para evitar que las detenciones que hagamos no terminen en sentencia condenatoria por errores en el proceso. En sesión de Cabildo, frente a regidores y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se presentaron a comparecer Lorenzo Chávez Santos, Carlos Augusto Cortés Diego, Claudio Gómez López, Luis Felipe González Carmona e Isabel Maldonado Sánchez. Me ocuparé que nuestra policía reciba un adecuado destramiento y concientizando de manera asertiva al personal de la Policía Morelia, nos profesionalizaremos en todos los aspectos físicos, culturalmente, aplicando la ética y considerando un alto concepto del honor y de la justicia. Los cinco aspirantes presentaron sus planes de acción contra la delincuencia y los principales tipos de delitos, de los cuales destacan el asalto a trausentes, asalto a negocios y robo de vehículos. Cabe mencionar que en este último, Morelia cuenta con el 50% de todo el Estado. León Olea reconoció que se trata de personas de muy buen nivel, aunque consideró que se requiere de liderazgo. Vean ver gente de muy buen nivel proponiéndose para dirigir la policía. El perfil que se está buscando, yo te diría, lo mejor es que tenga cualidades, digamos, en términos del nuevo sistema de justicia penal, en términos de la operatividad que necesita la policía. Una de las cosas más importantes es liderazgo, yo te diría. Entonces, eso va a articular todos los esfuerzos de la policía. Ante las preguntas de los regidores, los cinco candidatos hicieron hincapié en mantener un estado de coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como un constante seguimiento en materia de derechos humanos.